El estilo de vida cumple tres años, coincidentemente también cumple un año más de vida Rodrigo quien es productor y presentador justamente del programa. Nosotros muy felices de que nos estén acompañando las personas que nos están acompañando durante todo el crecimiento, el desarrollo durante estos años. Festejando este tercer aniversario que venimos trabajando día a día para obviamente darles un excelente servicio. A todos los seguidores de Bolivia Play, gracias también por permitirnos compartir esta alegría con ustedes.